Por todos es sabido que el ibuprofeno no es bueno sobre todo si abusamos de él. Este analgésico está pensado para aliviar los dolores de cabeza, musculares y hasta el malestar general cuando estamos a punto de desarrollar un episodio de catarro o gripe. No obstante, los profesionales han avisado que tomarlo como caramelos no es bueno para nuestra salud puesto que también tiene la capacidad para hacernos inmunes a ciertas molestias mientras reduce el efecto de otros medicamentos. Por ello, te presentamos una alternativa natural al consumo del ibuprofeno que te ayudará a combatir las molestias diarias que se presentan en tu cuerpo. Así es la dieta antiinflamatoria y estos son los alimentos que forman parte de ella. El té ayuda a mitigar el dolor. Una afirmación que recogemos de una investigación de la Universidad de Girona y que afirma que la tradicional bebida contiene polifenol. ¿Qué es eso? Una sustancia que reduce la sensación de dolor y las inflamaciones derivadas de lesiones medulares, lumbares o ciáticas, aunque para obtener los resultados esperados el paciente debe tomarse 80 tazas de té. ¿No crees que es un poco exagerado? Probablemente, pero lo que está claro es que esta bebida ayudará a nuestro cuerpo a estar mejor. El llamado azafrán de las Indias figura en el listado de alimentos perfectos para combatir los dolores. Desde 2017 son muchas las personas que lo denominan como ibuprofeno natural. Es perfecto para aliviar los dolores óseos y musculares que aparecen tras hacer deporte, por lo tanto, ingerir una pequeña dosis diaria de cúrcuma te ayudará a soportar también los dolores causados por la artritis, el colon irritable, una infección de muelas o un dolor menstrual. Esta fruta contiene bromelina, una sustancia que cuenta con un potente efecto antiinflamatorio. Esta ayuda, gracias a sus propiedades, a bajar la inflamación, el dolor y acelera la reabsorción de los hematomas. El experto James A. Duque asegura que beberse un cóctel rico en piña y papaya con cúrcuma y jengibre es ideal para mitigar todos nuestros dolores. Brindemos por ello, siguiendo las palabras de Duque, también es bueno consumir ortigas si sufres problemas de gota o reuma porque esta hierba está cargada de silicio, un potente antiinflamatorio. Pero este nutriente también lo podemos encontrar en los pistachos, los anatardos, los nabos, los pepinos o el perejil. Tú decides qué alimento te gusta más, las cerezas son una fruta cuya eficacia para aliviar los dolores se equipara a la de la propia aspirina. Un estudio de la Universidad de Michigan asegura que la cereza es 10 veces más eficaz que el ibuprofeno en lo que a dolores de cabeza se refiere puesto que es ideal para desinflamar los tejidos que causan las jaquecas. La causa no es otra que las propiedades de la fruta, antocianinas que neutralizan las enzimas responsables del dolor. Si apuesta por la dieta mediterránea a diario es posible que tu cuerpo no sienta ninguna molestia ni dolor. Un estudio publicado en la Scientific Reports asegura que el tipo de alimentación sugerida en esta rutina combate de manera directa problemas como la artrosis. A esto debemos añadir que la investigación ha asegurado que comer bajo las pautas mediterráneas nos pone a salvo de desarrollar las patologías articulares. La Universidad de Michigan La Universidad de Michigan